El portavoz municipal de Adelante Algeciras, Javier Viso y la concejala Leonor Rodríguez mantuvieron ayer una reunión con los miembros de la Plataforma Cívica en defensa de los colectores, quienes les expresaron su inquietud ante la falta de noticias sobre el proyecto. Según explica Viso, con la finalización de la primera fase no se soluciona el problema, por lo que temen que en periodos de grandes lluvias los vecinos vuelvan a sufrir las inundaciones del pasado. Considera Rodríguez que es necesaria la acometida urgente de la segunda fase que recoja el agua de lluvia de la zona de San Bernabé, descargando en la zona de la Cuesta del Rayo para aliviar así la presión. La Edil ha recordado que su grupo municipal siempre ha mostrado su apoyo a la construcción del nuevo colector, también a través de iniciativas institucionales y que en octubre de 2019 el pleno del Ayuntamiento de Algeciras aprobó por unanimidad instar al gobierno de España a que sacara a licitación la segunda fase de las obras. Por ello, adelante Algeciras solicita al alcalde que reclame con firmeza la ejecución de la segunda fase de este proyecto, ya que cabe recordar que se trata de una de sus prioridades y de sus principales compromisos desde que asumió la alcaldía hace una década. A juicio de la formación política, la Junta debe ayudar a su financiación a través del canon de mejora autonómico, tal y como pedía la actual subdelegada de la Junta Eva Pajares y otros destacados miembros del PP cuando el PSOE gobernaba en Andalucía. Desde adelante Algeciras solicitan la implicación de todas las administraciones competentes para acabar con un problema histórico de la ciudad.